Hola, soy Irina María Arango y soy Amparo en la película de Jardín de Amapolas, La Mamá de Risa. En esta ocasión quiero invitarlos a todos los amigos de la familia de aquí de Pasto para que vengan a Cinema Valle de Atriz a ver Jardín de Amapolas, una película conmovedora que nos va a hacer pasar fácilmente de la risa al yato. Vengan, no se pierdan de ver buen cine.